Si me besas en la boca ternura Siete de la noche con veinticuatro minutos ¿Funcionan las segundas oportunidades en el amor? Depende, ¿no? De qué segunda oportunidad O sea, yo creo... A ver Yo no sé, yo no voy a hablar de los demás Yo voy a hablar de mí, de cómo... Si a mí me pasara Si a mí me sacaran la vuelta Me denguearía... O sea, yo no creo que podría dar una segunda oportunidad No de odio, no de rencoroso O sea, te puedo hasta perdonar, todo bien, bro No, porque no quisiera vivir en eterna desconfianza O sea, yo viviría en eterna desconfianza Viviría con el cuco encima Con el fantasma de que y si pasa de nuevo Y el dengue de qué pasó y por qué Mejor tener un duelo largo, prolongado Que me duela bastante Y arrancarme ese dolor como de lugar con el tiempo A tener una vida larga y asustado Con las bolas de corbata Perdón, encorbatado Este... Encorbatado O sea, no, no, no Me la pierdo de todas maneras Pero entiendo que hay muchas personas Que se permiten darse una segunda oportunidad Y que finalmente les va bien No lo sé Tú, Carlita, darías una segunda oportunidad en el amor Carlos, no Esto es de las mías en ese caso No, mira, es que difícil, Carlos Que un adulto cambie, ¿ah? Difícil Espérate, y no solo con el tema de la infidelidad O sea, hay cuadros que tú dices Bueno, a lo mejor Y guerreas la relación Y la guerreas y la guerreas Y yo creo también Que la relación Los vínculos no están hechos para guerrearse O sea, tú no vienes al mundo a guerrear O sea, este... En todo caso, guerreas algo que puede Que ambos deciden trabajar Porque tú... El trabajo es de ambos O sea, la otra persona puede tener lo que tú consideres que tiene Que tenga, perdón Pero tú... También ya... El roche también es tuyo También te lo compras el pleito Así es Entonces, ambos tienen que trabajar Pero ya cuando guerreas, 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 guerreas Y no pasa nada, naranja guando Mira, ¿sabes qué? Me la pierdo de todas maneras O sea, yo soy fan de que la cosa Fluía Tú, Vané, Vané No, tú sí tienes pinta De que das 20.000 oportunidades No, no, justamente me pasó Con mi segunda relación Me sacó la vuelta Quise darle una segunda oportunidad Entonces, a partir de ahí Es que ahora puedo decir que para nada ¿Cómo es dar una segunda oportunidad? O sea, ¿cómo se vive desde la segunda oportunidad? Horrible Porque eran, no sé Pues cinco minutos No me contestaba el teléfono O apagado Y que porque no Y escándalo, escándalo, escándalo Y más lo que pasamos Peleando, que pasaban Claro Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás Terminamos como patas, sí Pero como amigos Nos queremos un montón Como pareja Nos odiamos Porque además la segunda oportunidad La otra persona Digamos, necesita entender Que tiene que todo el tiempo Darte herramientas de seguridad O sea Y va a pasar una larga época en capilla Bueno, ese es el tema Con nuestro invitado Con José Baldión Psicoterapeuta José, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos Bienvenido Y gracias por la invitación Otra vez Qué bueno verte ¿Funcionan las segundas oportunidades En el amor? Ok, mira Empezaría diciendo Que cada pareja Tiene su propia historia de amor Y su propia historia de desamor O sea, en algunos casos Puede funcionar En otros casos No puede funcionar Correcto Pero podemos hablar De ciertos patrones generales Que podemos analizar En la convivencia De las parejas Que pueden funcionar Las segundas oportunidades Claro, una cosa es ¿Soy yo el que pide La segunda oportunidad O soy yo el que tengo que darla? Son dos situaciones diferentes Claro, diferente Pero en ambas situaciones Yo creo que para que funcione Una segunda oportunidad Tienen que darse tres cosas Si no se dan Las tres simultáneamente No va a funcionar O sea, las tres Las tres a la vez Sí, tienen que darse No es una guayana Ir trabajando poco a poco Cada una Pero las tres tienen que Confluir y darse en la relación ¿Cuáles son? Primero es Trabajar lo que es El tema del perdón El perdón en el sentido En que Yo Sea genuino En pedir perdón Y sea genuino El otro En que me perdone A mí también Porque a veces Se quedan en una relación Con el resentimiento A veces se enganchan Por no soltar Y no O querer castigar Porque tú me hiciste Porque tú me hiciste Porque tú me hiciste Y cuando me hiciste Entonces ya estoy asustada Por lo que me hiciste O No terminan Pero se entran En una relación tóxica Sí, claro Claro, ¿no? Entonces es importante Que haya un trabajo De perdón Terapéutico Si es mejor Porque hay todo un trabajo De arrepentimiento De perdonar El perdón Por ejemplo Tiene dos componentes La confesión Y la reparación Confesión tiene que ver Con reconocer verbalmente Lo que he hecho Y la reparación Tiene que ver con actos Que yo haga Para que la otra persona Otra vez adquiera La confianza Porque por ejemplo En el tema Específicamente De la infidelidad Hay dos cosas Que se dañan Y hasta a veces Se destruyen Que es la autoestima Y la confianza En la relación Entonces la persona víctima Queda dañada La autoestima Porque me cambió Por otro O por otra Y también queda dañada La confianza Es lo que tú decías Al principio O sea ¿Cómo voy a seguir Ya confiando? Ya me invadió La desconfianza Y ya ni hablar Entonces todo eso Está presente ahí Pero por eso Hay que trabajarlo eso Y si se logra Un perdón genuino Producto de que Hay un arrepentimiento genuino Y el otro que le da Le perdona genuinamente ¿No? Entonces ¿Perdonar genuinamente Qué es? O sea Eso es bien importante Definir Vamos a un corte Y de ahí Volvemos aquí En Capital Llámenos 212-5353 José Valdión Psicoterapeuta Está hoy conversándonos Sobre las segundas Oportunidades En el amor Tus besos Me tienen como un loco Capital 7 de la noche Con 32 minutos Funcionan las segundas Oportunidades En el amor José Valdión Es psicoterapeuta Y nos está dando Unas pautas Claro La respuesta No es ni si ni no Tiene que ver Con las personas Con nosotros Que tomamos una decisión ¿Hay quienes le funcionan? ¿Hay quienes no? Exacto Para que funcionen Vamos a irnos Por el camino De los que buscan Que les funcione La segunda oportunidad En el amor Tú nos decías Que hay tres requisitos Fundamentales El primero es el perdón Exacto El perdón Y yo te pregunté Antes de irnos al corte ¿Qué significa Perdonar? Finalmente Porque es perdonar Me hago el loco Ya pues ya Nos olvidamos Perdonamos Ya ya Nos vamos a hacer el amor Y ya O sea ¿Qué? ¿Cómo es el perdón? Perdonar es Disolver el resentimiento Y el resentimiento Es una ira reprimida Que tienes dentro Es una rabia Que tienes metida En el alma Y la vas a mantener Mientras no te sientas Que has sido De alguna manera Reivindicado Reivindicada Resancido Claro Exactamente Si no te has sentido Que han reparado Lo que han hecho contigo Esa infidelidad O cualquier otra cosa La rabia sigue ahí Entonces Mientras la rabia Se mantenga ahí No hay perdón El rencor sigue ahí Entonces Si logramos Disolver la rabia Ya sea en terapia O en el trabajo personal En el diálogo Que tenga la pareja Se ha cumplido El primer paso Para poder Correcto Que funcione Segundo paso El segundo paso Tiene que ver Con el cambio Cambio ¿En qué sentido? En que la persona Digamos Que está pidiendo La segunda oportunidad Demuestre Que va a cambiar Que quiere cambiar No se vuelve a repetir No va a ocurrir nunca más Pero al mismo tiempo La otra persona Que va a perdonar Y va a dar la segunda oportunidad Tiene que discernir Porque puede pasar Que la persona Quiera cambiar Pero que no puede Como que hay una fuerza En él O como un vicio En él Que no Él quiere Pero no puede cambiar Sí pues Y hay otros Que pueden cambiar Pero no quieren cambiar No también También Entonces por eso O también puede ser Perdóname Que la persona Que te va a dar El perdón Digamos El afectado Pretenda que Cambies radicalmente Tu forma de ser O sea todo Se aproveche de eso Se aproveche de eso Entonces tampoco Tampoco va a funcionar Claro Todo lo exagerado Todo lo que entre Con manipulación Aprovechamiento No va a funcionar Así es Definitivamente Pero por eso La persona entonces Tiene que evaluar primero Si hay un verdadero Arrepentimiento Está dando frutos De cambio Pero no solo Por congraciarse Con ese momento Sino porque en verdad Quiere cambiar Y lo ha entendido Correcto En ese sentido Entonces perdón Perdonar Cambiar Cambiar Y la tercera Tercero es compromiso O sea tiene que hacer Un compromiso De que Va a respetar Un acuerdo Exactamente Va a respetar Y va a dar una prioridad A esa relación Y eso lo puede hacer Mira en terapia Nosotros hacemos rituales Por ejemplo le pedimos A la persona En este caso El que ha hecho Digamos la infidelidad O ha cometido el error Que escriba una carta Una carta en la que Reconozca el error Pida perdón Pero al mismo tiempo Se comprometa A no hacerlo Y esa carta Lo hacemos Que lo lea Con dos testigos Con dos testigos Y se da el ritual Se lee todo eso De tal manera Para que Es que mira Muchas veces Las personas Y sobre todo los hombres Necesitamos Como que Hacer compromisos Para funcionar bien Si solamente le digo Perdóname Ya no lo voy a hacer mal Lo vas a hacer No, no, no Rápidamente Que me garantiza que Claro Entonces en ese sentido Si hay un compromiso Y digamos Dentro de un marco De rituales Que se pueda Que se pueda armar Entonces Eso puede ayudar También a que la relación Funcione Entonces serían las tres Correcto Condiciones digamos Ahora Las Hay llamadas telefónicas Me imagino 212-5353 María ¿Cómo estás? Hola Carlitos ¿Cómo estás? Buenas noches doctor Buenas noches Escuchando su programa Qué linda Gracias Es muy interesante Mire Yo le comento Que yo fui la Infiel en la relación Yo saqué Como se dice Los pies del plato En ese tiempo Era mi novio Ahora ya estoy casada Con un niño de 3 años Pero le cuento Que eso Ya lo Eso pasó hace 5 años Y él Hasta ahorita No lo supera Y cada vez Que hay una pelea Muy fuerte Siempre me lo saqué En cara O me dice Estás pensando Ya seguro En el otro O seguro Que el otro Fue mejor O que el otro Eso Y hasta el día De hoy No lo espera Y yo por más Que le digo Oye Eso ya pasó 6 años Tú me perdonaste Ya hay que dejarlo ahí Déjalo en el pasado Hasta ahorita No lo puede sacar De su mente Cada vez Que hay una pelea fuerte Lo saca a la luz Y ahí vienen Las discusiones Porque creo Que no lo ha superado Hasta ahorita Porque ya han pasado Más de 5 años Y él lo sigue recordando Como si fuera ayer Claro Complicado 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 Claro Lo que pasa a Carlos También Y eso nos pasa Sobre todo A nosotros Porque además Perdóname Hay dos momentos O sea Fue de enamorados Sí No había un pacto Había otro Era otra calidad De vínculo Otro nivel De vínculo No sé si calidad Pero nivel O sea Claro Si la persona Lo entiende Así como tú Lo estás planteando Le estaría más fácil Superarlo Pero seguramente Él no lo entiende Así Él lo entiende Como que hubiera Un compromiso Como que ya La relación Era más Más seria Y formal Qué sé yo Cómo sería Su historia De ellos Pero el tema Pasa aquí Porque hay Una dosis De machismo Pero sobre todo También de egocentrismo O sea Cuanto más Egocéntrico Soy como hombre Entonces más Más me duele Más está la herida Y me cuesta Superar eso Y evidentemente De lo que cuenta María Él no lo ha superado Él tiene como Cierto resentimiento Como cierta rabia Ahí metido Y eso hay que trabajarlo O sea Tal vez Hay que volver a tocar El tema No sé cómo Se trabajó en su momento Ese tema Si se dejaron Algunas cositas Ahí al aire Pero sería bueno Otra vez Tratar el tema Qué pasó En qué contexto En qué circunstancias Por qué ella hizo eso También De repente Muchas veces En la infidelidad Hay lo que se llama Una coparticipación No necesariamente Una corresponsabilidad Pero hay como Una coparticipación En el sentido En que él tal vez La descuidó No cultivó La relación El amor Ella se sintió Abandonada Y como que buscó Otra relación Claro Entonces Hasta cierto punto Una coparticipación En esa infidelidad Entonces Si se conversa Esos detalles Y él entiende Que también De alguna manera Eso que sucedió En la cual Ella es responsable Ella también Él también Tiene cierta cuota Entonces De repente Le puede ayudar A procesar más Y es la mejor manera De encontrarse Exactamente Porque por lo visto Si se casaron Decidieron encontrarse Por supuesto Y lo que desean Es sostener el vínculo Exactamente Pero Hay otra cosa Importante O sea No sé Yo lo encararía De la siguiente manera Si fuera María No me acuerdo María Yo si fuera María Me sentaría con mi esposo Y le diría Oye A ver Ya Esto ocurrió Esto pasó Todo lo que tú sugieres Y decir Bueno Pero O sea Ya está O sea A ver Lo real Es que ¿Qué vas a hacer con esto? O sea Esta es la situación Que tú sigues Cada dos minutos Sacándome el tema encima Y esto a mí Ya me pudrió el hígado Porque tampoco O sea Esto no es el colegio Es como Me jalaron en primero y primaria Y ahora me estás jodiendo Perdón Me estás jorobando Y quinto y medio Y me sigues jorobando Cuando te jalaron O sea Sí me equivoqué Pero tampoco Me vas a hacer la de Santa Rosita en Lima O sea La tortura No me vas a torturar Porque no tienes Ningún derecho A torturarme Ni a sacármelo en cara Ni nada Sobre todo Cuando ya fue algo saldado O sea O si no ¿Qué haces en esta relación? Si es que no O sea ¿Qué quieres? ¿Quieres ser mi torturador? Y yo un torturador no quiero O sea A lo mejor hay que empapelar Así a la gente No lo sé No O Henry ¿Cómo estás? Aló Carlito Doctor ¿Qué tal? Hola Lo que ha pasado Es que yo estaba saliendo Con una chica Lo había pasado Y No o sea Me gustaba Pero estaba saliendo Con patitas Y descubrí que era casado Y tenía hijos Todo Y mi hijo Me sigue llamando Hemos amigos Y me dice ¿Se puede pasar por mi enamorada? Ah Yo estoy contigo viendo que no me llames Se me dice pasar Como Su enamorada Dije No Hasta eso Todo Hasta que me gustaba Me gustaba también Y Llegué a estar con ella Desde el día Del 1 de junio Este año Y todo estaba acá Este Una de sus amigas Me vio en el López Plaza Pasando con mi O sea Mi compromiso Mi esposa Con Con mis hijos ¿No? Por el 28 de julio Y Me tomó fotos Toda La chica Y se lo contó Ella pues Y de ahí Ella no me habla Mañana Mañana Se cumple un mes Y Me votó Fe de su vida Y Y acá estoy Sufriendo Y Y es una locura De amor Pues no sé si Le gusta a ella Pero Pero su amiga Dicho que estaba acá Lo que Yo se mandó Una mierda Porque me ha Me ha bloqueado Todo el azar Me ha bloqueado Todo Todo Y su amiga Se la ha mandado Y dice que sí Parece que sí Y hemos quedado El jueves El jueves que Ella descansa Y entonces Para hablar No sé Si me va a decir Que sí O que no Yo estoy Todo Estaba bonito Si no Podría No decir la verdad Que si tenía familia Pues no No sé No sé si Decirle Esa Esa No sé si es pequeña Es bastante grande La mentira No sé si es grande ¿No? Pero Pero yo es que Lo estoy llamando Y no sé ¿Qué va a pasar? Y Dice una locura De amor De repente Se la paso Por whatsapp Una foto Una foto De acá Que se ha mandado Al capitán Se va a mandar A lo mejor No le cae muy bien A locura De amor Y yo La verdad Te aconsejo Con todo cariño Que las locuras De amor Cuando estás Con Roche No funcionan Compadre Porque nunca En tu vida Le has hecho Una locura De amor Y ahora Que estás Con tremendo Rochabús Encima Locura De amor Yo creo Por mi experiencia Con todo cariño Eso más bien Embrabuca La persona Es como Oye ¿Qué fue? No es una locura De amor Lo que necesito Necesito Una conversación Seria Una explicación Seria No una locura De amor De colegio Necesito una explicación Seria Que des la cara Un compromiso Si es que yo Decido seguir O sea Más que una locura De amor La locura de amor Es una versión Bien de quinto De primaria De quinto y media Válida Pero no Para una situación De este tipo Me parece Bueno Ahí te van a ver Pues Ya Es Carlitos Que quizás Al doctor Claro Al especialista También te va a decir Lo mismo De la locura de amor Muchas gracias Si es que no No se me parece No se me parece Digo No Si Si Un poco también Conocerla como es ella Yo le diría Yo le diría Pretexto como para ya Terminar la relación O sea Lo que yo te diría Henry Primero que tú Evalúes eso Es una relación En la cual tú Diciernes que ella Te quiere Quiere mantenerse En esta relación Y en verdad Está molesta Por este tema O es que ha encontrado Un pretexto Para ya terminar Con esta relación Suponiendo que Efectivamente Ella te quiere Y está molesta Y está haciendo Un Una rabieta Digamos De bloquearlo Yo lo que te diría Es que tú Este Dale un poco de tiempo Porque de todas maneras No le entendí bien La falta de él Creo que la encontró Con su No sé Yo no entendí Si él tenía familia O ella A Henry Henry Acláranos Acláranos un poco Cuál fue la falta Con la cual ella Está molesta contigo Exactamente Su amiga Su amiga No vio paseando En un centro comercial Con mi esposa Y O sea No es mi esposa A mí me salió Por mi tío Es la madre de tus hijos Sí La madre de mis hijos A mí me salió Con las cosas Pero las vio En qué plan En plan normal O algo más No Nomás Estaba paseando Con mi hijo Y con ella Ella sabía Ella sabía Que tú tenías hijos Tenías una ex esposa No sabía Justamente estoy diciendo Que no sabía Ah bueno Bueno Entonces ella está molesta Y acá si hay un argumento Sólido De que hay una mentira De que tú le has mentido Que tienes hijos Fácilmente ella puede entender Que también Estás casado De repente Estás manteniendo Ese compromiso Y ella de alguna manera Está proyectando Lo que le ha pasado Anteriormente O sea Sale de una relación En la que un hombre Le engaña Diciéndole que está soltero Y está casado Y se encuentra con otro Que también le está mintiendo Que por lo menos No tiene hijos Entonces definitivamente Ella se está autoprotegiendo Bloqueándote Y distanciándose de ti Entonces Tendrías que pensar No Como dice Carlos En este caso específico Y dentro de este contexto Definitivamente La locura de amor No va a funcionar No va a funcionar No va a funcionar O sea Entonces Lo que yo pienso Es darle un poquito de tiempo Después escríbele una carta Tal vez Y tienes que mostrar Ciertas señales De que hay un cambio Y que la quieres conquistar Pero ahorita Las cosas tan difíciles Un abrazo doctor Un abrazo Henry O sea Locura de amor Locura de amor Primero muérete de amor Por tus hijos Y no O sea Y lo otro Bastante hombrecito Como para comenzar Un vínculo con una persona No reventándola Porque tú tienes Todo el derecho A salir con la madre De tus hijos Y con tu hijo O con tu hijo Y tu expareja Por el bienestar De tu hijo Porque no tiene que ser Tu enemiga Pero sobre todo Tienes la obligación De que si estás generando Un nuevo vínculo No ocultar la información Así es que Así compárete Compres el peluche Más grande Mejor guárdatelo ¿Ya? Son las 7 y 47 Ya volvemos aquí en Capital Con la llamada de Lucía Nos quedamos con una llamada telefónica 7 de la noche Con 51 minutos Estoy con José Valdión Psicoterapeuta Y estamos hablando De las segundas oportunidades En el amor Para redondear Al inicio de la conversación Hace un buen rato José nos dijo Que es fundamental Que se cumplan Estos tres requisitos No sé si a la vez Uno tras otro Pero que se tienen que dar Se tienen que dar Perdonar Cambio de actitud Y Compromiso Compromiso Correcto Si no existe Si faltan Si ocurren dos Y falta uno De todas maneras Pierden Así de simple Los tres Sí o sí Hola Lucía ¿Cómo estás? Hola Carlos Buenas noches Oye ¿Estás llamando desde España? Sí Pero allá es de madrugada ¿Cuántas horas hay? ¿Siete también? ¿Dos de la mañana? Ahora son siete ¿Diez para las tres De la madrugada? Sí, es que estoy en el trabajo Bueno ¿Dónde vives? ¿En qué parte? Lo que pasa es que Trabajo de noche Y siempre escucho la radio Siempre escucho Me cancho con Mónica Y luego contigo Y me divierto mucho Gracias Lucía ¿Vives en Madrid? ¿Y tal? Sí Qué rico Sí, sí Qué calor ahorita en Madrid ¿No? Bueno Bueno, sí Aunque nos hemos refrescado Con unas tormentas Pero bueno Sí Pero han estado Con unas temperaturas altísimas Muy altas Sí, sí Muy altas Bueno, Lucía ¿Cuál es tu consulta Sobre el amor Desde España? Por Dios No, no Consulta A ver Era Más que nada Para decir que Sí existen Las segundas oportunidades Cuando uno quiere Como dijo el doctor Cuando uno Más que nada Hice Ese compromiso Ese propósito Porque pasó de que A ver Por unos mensajes Que también Te escuché En una entrevista Otro día De que los mensajes De Chá También son Un tipo de infidelidad Entonces Pues sí Yo encontré Nos encontramos Unos mensajes Del móvil Del móvil De él Entonces Tuvimos una separación Sí, claro Yo fui a Perú Pero no por eso Por otra cosa Y nada Estuvimos unos meses Así Separados Sin hablarnos Y tal Con mi esposo Tenemos hijos Dos pequeños Pero Pero Luego Claro Conversando Ya poco a poco Yo creo que Las dudas Se van Disipando Y La intención De volver a estar juntos Y Retomar la confianza Sí, claro Porque el matrimonio No es solamente De amor Con el tiempo Se va Basando en muchas cosas Sobre todo En mucha confianza Respeto Claro que Antes de eso Era Pero te hiciste esto Pero te escribiste tal Entonces Y tomó su tiempo Ir Ir curando Todo eso Ir perdonándonos Los dos Que se puede Se puede Luego han pasado ya Sí, se puede Porque han pasado Seis años Y Y nos llevamos Maravillosamente bien Si yo tengo el móvil De él al lado Pues ni se me ocurre Revisarlo Ni él el mío Porque Hay mucha confianza Mucha Y Y mucho compromiso De De seguir con Con el matrimonio Con la familia Entonces Yo creo que Sí existe Dependiendo De qué grado ¿No? Porque Supongo que Si hay una infidelidad Ya más fuerte O Yo qué sé Puede que no Pero Sí que existe Cuando se quiere Se puede Cuando se quiere Se puede Pero para que se pueda Tiene que ocurrir Sí o sí Lo que tú has dicho ¿No? O sea Pusieron en limpio El asunto Se perdonaron Llegaron a acuerdos Los respetaron Los separaron En ellos Han sostenido eso Porque si no Es pura zaraza ¿No? Bien ¿Ah? Bien Lucía Te felicito Estos meses Estuve en Perú Pues volví Volví Y Y Y retomamos la familia Y poco a poco Pues Mira Llevamos una familia Muy Muy unida Sobre todo Lejos del Lejos del Del país Lejos de Tu demás Familia ¿No? Nos tenemos Solo Él y yo Para El soporte De los niños Y todo eso Perfecto Bien Sí Muy bien Ella ha mencionado Dos cosas Que Gottman El más experto En terapia de pareja Menciona El compromiso Y la confianza En la cual Debe vivir La pareja ¿No? Correcto Sí Bueno José Muchísimas gracias Entiendo que Nuevas Sendas Tiene talleres Sí, sí Tenemos un seminario Internacional Viene un psiquiatra Español Terapeuta Va a trabajar El tema de terapia Familiar de psicosis Así que nos pueden Llamar al teléfono 979 386 830 Y ahí van a recibir Más información Sobre el abordaje Terapéutico Sobre la psicosis 979 386 Exacto 830 830 Taller de Seminario Internacional Seminario Internacional Sobre terapia familiar De la psicosis Perfecto Gracias José Gracias a ti Muy amable Bueno, está aquí En la cabina Diego Eslaves Vocalista Ray Callao Bravo Doctor, ¿Cómo te va?